Como él se entera y a mí la mía no me dejo, nunca encuentro las palabras. Cuando te tengo delante, se me cierra la garganta y hasta me tiembla la carne. Tengo miedo de que te vayas, tengo miedo de no ser claro, y una cosa te regalo. Vamos a decirte que te quiero y que se entere en estos lados. Vamos a decirte que te quiero. Vamos a decirte que te quiero. Vamos a decirte que te quiero.